...de 10 en el quinto, ya lo explicábamos, parte de la ley del knockout en esta Copa Mundial de Béisbol categoría sub-12. 11 por 1 entonces gana Venezuela, de esta manera cierra así la primera fase de este torneo con un récord total de 4 victorias, una sola derrota que fue el día de ayer ante China-Taitén. Así es, terminando con la frente en alto, Venezuela, 12 imparables, sin errores, 11 carreras, Alemania, una anotación, 4 hits, 6 pecados. Así culmina en Team Béisbol Venezuela esta primera fase del Mundial U2.